Imagina que eres una vaca, comiendo hierba, haciendo leche y luchando contra extraterrestres durante 100 días. Entre los días 1 y 2, engendré como una vaca. ¡Wow! ¡Solo tengo 5 corazones! Estaba en una granja llena de otras vacas y conocí al granjero que dirigía el lugar. El granjero se acercó a uno de mis amigos con un hacha en la mano. ¡Hora del desayuno! ¡El granjero mató a mi amigo! ¡Que no! Me escapé del granjero tan pronto como pude. ¡El granjero estaba loco! ¡No puedo volver allí! Ahora tengo que vivir solo y valerme por mí mismo, así que fabriqué un pico de madera. Extraje un poco de piedra y luego hice herramientas de piedra, como una espada, un hacha, una pala y un pico. ¡Oh, carbón! Será muy útil después. También necesitaba comida, así que busqué una aldea. Espero que este lugar no tenga granjeros sedientos de sangre. Tuve mucho cuidado de no ser atrapado robando las cosechas de la aldea. ¡Tú no viste nada! ¡Perque! Luego busqué un campo para comenzar mi propia granja, una base de operaciones donde los animales de granja no serían sacrificados por su carne y cuero. Esta pequeña cabaña servirá por ahora. Pero espera, ¿qué es eso? Era de noche y zombies comenzaron a acercarse a mi base. ¿Es que no puedo vivir en paz en ningún lado? Me alegré de haber hecho una espada porque realmente la necesitaba contra esos zombies. ¡Muere de nuevo, zombie aterrador! Después de matarlos a todos, preparé algunas antorchas y las encendí alrededor de la base. Con eso debo estar a salvo de los mobs. Para el día 3, quería comenzar a expandir la base. Solo una pequeña choza no iba a ser suficiente. Así que recogí un poco de madera y amplié el granero, haciéndolo lo suficientemente grande para tener varias habitaciones. Este lugar parece simple, pero es grande. Haré que se vea mejor pronto. Necesitaba plantar cultivos, principalmente trigo para pan, pero también tenía otras verduras para cultivar como zanahorias y papas. Ahora nunca pasaré hambre. Luego hice un cofre y una sala de hornos en el granero y coloqué algo de comida extra que tenía allí. Pero mientras estaba ocupado, un mapache se coló y robó algo de comida de mis cofres. ¡Oye, devuélveme eso! Perseguí el mapache hasta el bosque, pero era más rápido que yo. ¡Rayos! ¡Lo perdí! No solo perdí el mapache, sino también mi camino de regreso a casa. No tengo idea de dónde estoy. ¡Y está muy oscuro aquí! De repente vi a un hombre verde escondido detrás de un árbol. ¡Durme! ¡Durme! Me estaba cansando por alguna razón y me sentí como extraño. Luego me desmayé cuando el hombre extraño se me acercó. ¿Qué está pasando? En los días 4 y 5 me desperté en mi base. ¿Qué fue eso? ¿Y cómo volví aquí? No tuve mucho tiempo de hacer preguntas porque la base estaba rodeada de creepers. ¡Oh no! ¡Esto no es bueno! Traté de alejarlos de la base, en caso de que explotaran y destruyeran la base. ¡Síganme, monstruos verdes! Algunos de ellos explotaron y a otros los maté, pero al menos todo mi trabajo duro no fue destruido. ¡Ay, ok! Todo está a salvo, pero se siente bastante vacío. Me fui a buscar un pueblo. Esperaba poder rescatar algunos animales de granja y traerlos a casa conmigo, pero lo que encontré en cambio fue terrible. ¿Qué es eso? ¿Una vaca? ¿Está destruyendo el pueblo? Esta vaca mutante estaba destruyéndolo todo, dejando este pueblo en pedazos. Oye, amigo, a mí tampoco me gustan los aldeanos, pero esto que haces está mal. ¿Eres valiente a enfrentarme? ¡Me gusta eso! El mutante se vio reflejado en mí por alguna razón y se ofreció a dejarme unirme a él. Sé cómo hacerte fuerte y juntos podemos gobernar este mundo. Sí me haré fuerte, pero no con tu ayuda. La vaca mutante me golpeó tan fuerte que me tiró lejos de la aldea. ¡Oh! ¡Au! ¡Eso casi me mata! Me perdí otra vez y estaba oscureciendo, y por suerte estaba al lado de una cueva. Tenía algunas antorchas, así que pude quedarme allí de forma segura durante la noche. En los días 6 al 9 era hora de que me pusiera serio. Es hora de mejorar. Exploré la cueva y encontré algo de carbón y hierro. Hundí el hierro y tuve suficiente para hacer herramientas de hierro. Esto debería ayudarme a protegerme mientras trato de volver a casa. Qué bueno que hice la espada, porque me encontré con algunas arañas de cueva. Por favor, no me muerdan, no me muerdan. ¡Ay! Me envenenaron, pero maté a las arañas antes de que mi salud llegara a cero. Necesito un escudo. Así que saqué mi mesa de trabajo e hice exactamente lo que necesitaba. Traten de atacarme ahora, arañas. Salí de la cueva y era de noche, lo que me dio la oportunidad perfecta para probar mi nuevo juguete en algunos esqueletos. Esas flechas de ustedes ni siquiera pueden tocarme. Una vez que maté a todos los esqueletos, me di cuenta que todavía estaba perdido. Tal vez puedo irme por este camino. Cuando comencé a dirigirme al bosque, volví a ver al extraño hombre verde. Espera, ¿eres un extraterrestre? ¡Ah, eres muy inteligente! El extraterrestre me golpeó. Instantáneamente me hizo desmayar. El día 10, sentía que estaba soñando, pero estaba dentro de una nave espacial, en una mesa médica, con el alienígena mirándome. ¿Harás algún experimento enfermizo conmigo? ¡Ja, ja, ja! ¡El jefe querrá ver esto! El alienígena salió de la habitación para ser reemplazado por otro. Muy bien vestido, por cierto. ¡Mar es una vaca bien inteligente! Pero, ¿y si te dijera que puedo mejorar tus puntos fuertes? Me dijo que convirtió a la vaca mutante en lo que es hoy, y que podrían hacer lo mismo conmigo. No, creaste un monstruo, y no permitiré que me pase eso a mí. Me di cuenta que los extraterrestres eran malos, y no quería formar parte de sus planes. En ese momento, todo se volvió negro, y lo siguiente que supe fue que estaba de regreso en mi base. ¿Estoy en casa? ¡Oh, esto no es bueno! ¡Esos extraterrestres están tramando algo perverso! ¡Puedo sentirlo! Entre el día 11 y 13, decidí trabajar en mi base. El primer paso fue mejorar mi granja. Cuando finalmente encontré una aldea, vi más vacas en el patio trasero de alguien. Pero cuando me acerqué, vi que una de las vacas se veía diferente. ¿Eso es piedra en la vaca? ¡Eso no puede ser verdad! La vaca de piedra me dijo que los extraterrestres le hicieron esto durante un experimento, pero a ella no le importó. Lo que pensé que era un poco extraño, pero tal vez sea útil. Y si vienes a vivir conmigo, en mi granja, el granjero me dejó tomar la vaca de piedra sin tener que cambiar nada. Entonces usé un poco de hierro para fabricar un balde. ¡Por fin! ¡Puedo seguir un poco de leche! Beber mi propia leche sería un poco extraño. Pero algo extraño sucedió cuando la ordeñé. ¿Un balde de piedra? ¿Qué se supone que debo hacer con esto? ¿Cómo puedo sacarlo de aquí? La vaca de piedra dijo que necesitaba un solidificador, pero no sabía cómo hacerlo. Y cuando estaba distraído con eso, el mapache regresó. ¡Oye tú! ¡Estas son mis cosas! ¡Vuelve aquí! Cuando corralé al mapache, dijo que estaba triste y solo. Me sentí mal, así que le dije que podía vivir aquí si él quería. Solo tengo una condición. Pregunta antes de tomar cualquier cosa. Sí, claro que sí. Puedo hacerlo. ¿Tienes un nombre? No, soy un mapache. ¿Qué te parece bandido? ¿Por qué eres un pequeño ladrón, sabías? Desde los días 14 al 16, construí una casa con el tema de un mapache para bandido, completo con botes de basura llenos hasta el borde. Sí, sí, que como en casa. Luego quise hacer una estatua de vaca, así que necesitaba algunas ovejas. Las robé de un pueblo cercano. Oigan, vengan conmigo. Les daré un mejor hogar. Sí, vamos, pero espero que tengas pizza. Hice un corral rápido para mantener seguras a las ovejas. Luego viajé a la jungla para conseguir algunos granos de cacao. Los necesitaré para hacer tinte marrón. Una vez que recolecte más lana, estaré listo para comenzar la estatua. Luego quise ocuparme de los cultivos. Recogí baldes para juntar un poco de agua y facilitar la jardinería. Y luego sembré más vegetales y trigo. Ahora que la granja se ve mejor, necesito aprender a hacer un solidificador. Tal vez los extraterrestres sepan. ¿Pero cómo los encuentro sin que me secuestren? Tenía que encontrar a los extraterrestres, así que fui al bosque donde lo vi por primera vez. Pero en lugar de extraterrestres, vi un oso. No quería que me comieran, así que tuve que luchar contra el oso. ¡Toma esto, estúpido carnívoro! Después de derrotar al oso, sentí que me volvía mucho más fuerte. Y mi salud subió. ¿Cinco corazones extra? ¡Wow! Entre el día 17 y 20, continué mi búsqueda de extraterrestres, viajando a diferentes biomas. Miré a través de la tundra, sin extraterrestres. La jungla ahí no había. Y el desierto, ¡nada de ellos! ¡Tienen que estar aquí en alguna parte! Cuando estaba a punto de renunciar, me encontré con una vaca de aspecto extraño, que tenía manchas de diferentes colores y parecían carbón. Amigo, ¿qué te pasó? La vaca me dijo que los extraterrestres también experimentaron con ella, y ahora su piel estaba impregnada de carbón. ¡Ay, no me digas! ¡Conocí a una vaca que era como tú, de piedra! Yo sé cómo sacarte el carbón, pero no sé cómo sacarlo del balde. Me mostró un libro de recetas sobre cómo hacer un solidificador. Ok, y esto es genial. Necesito piedra, hierro, un balde y tinte azul. La vaca de carbón y yo recolectamos los artículos que necesitaba, como algunas flores azules y algo de pedernal que podía convertir en piedra normal. Muy bien, vamos a mi casa. Eres bienvenido a vivir conmigo, ¿sabes? ¡Me encantaría! En el camino de regreso, estaba un poco oscuro, y vi un Enderman. ¡Oh, no! ¡Accidentalmente lo miré a los ojos! La lucha fue dura. Estas cosas golpeaban fuerte, pero tuve la suerte de estar cerca de un estanque y me podía esconder entre golpes. ¿Por qué no te mueres de una vez? Maté al Enderman y ahora era el momento de volver a casa. Entre el día 21 y 23, llegamos a la base y era hora de fabricar el solidificador. Creo que así es como se hace. Después de hacerlo, lo instalé en la base. ¡Sabe genial, pero ¿cómo se usa? Lo activé y puse el balde de piedra en él, y de alguna manera extrajo la piedra del balde. ¡Esto es genial! ¡Ahora tengo suministro infinito! También conseguí un balde de carbón y pude hacer lo mismo. Ahora tengo carbón y piedra infinitos. Gracias, señoritas. Déjenme pagarles. Luego le hice dos nuevos hogares en la base. Uno era de temática pétrea, con piedra y ladrillos de piedra. Y el otro era de temática carbón, con bloques de carbón y piedra. Ahora con más carbón, quería usarlo para fundir más hierro y hacer una armadura de hierro. Muy bien, de vuelta a la cueva. Pude conseguir mucho hierro. Y mientras minaba, me encontré con otra vaca. Esta parecía que tenía hierro fundido. Vaya, te conocí en el momento adecuado. ¿Y qué significa eso? Solo ven conmigo. Luego ordeñé la vaca de hierro y extraje el hierro con el solidificador. Ahora tengo suficiente para hacer un juego de armadura. Hice un juego de armadura de hierro para mí, y uno para Bandit. ¡Oh, gracias, hermano! También tuve suficiente para hacer bloques de hierro para hacer otro hogar para la vaca de hierro, con un tema de hierro. ¿Qué te parece? ¡Me encanta! Gracias, bronzo. Ahora todas las vacas tienen hogares. Y me hizo preguntarme qué otras vacas encontraría. ¿Y por qué los extraterrestres las están infundiendo metales? Entre los días 24 al 28, sentí que estaba listo para comenzar la estatua de vaca. Había recogido suficiente lana para hacer las piernas. Y la hice bastante grande, por lo que terminaría la estatua un tiempo después. Cuando terminé, recibí la visita de alguien inesperado. ¡La vaca mutante! Hola de nuevo, un significante ser. Veo que esta es tu base. Sí, y no eres bienvenido aquí. Y iba a destruir ese lugar, pero como es tuyo, no lo haré. La vaca mutante me dijo que respetaba mi coraje, pero también me odiaba por hacerle frente. Creo que te daré una probada de mi poder. Empezamos a pelear, pero el mutante usó su poder de embestida y me hacía mucho daño. Y aunque parecía que podía enfrentarlo, todavía era muy débil. ¡Casi me mataba! ¿Eres tan débil? Por este haberme escuchado, yo he tenido poderes como los míos. La vaca mutante me dijo que debería reconsiderar y unirme a los alienígenas, y luego se fue. Sabía que tenía razón. Podía obtener poderes asombrosos, pero no quiero unirme a un grupo de alienígenas malvados. Simplemente me usarán y nunca me sentiré libre. Desde los días 29 al 33, supe que necesitaba fortalecerme para enfrentar a la vaca mutante. Necesitas encontrar un entrenador de lucha. Bandido tenía razón, así que salí a buscar a alguien que supiera cómo pelear. En mi viaje le pedí a un oso polar, un emu y una tortuga, pero ninguno de ellos podía enseñarle a una vaca nada acerca de pelear. Estaba perdido. ¡Hola! ¡Quiero aprender a pelear! ¡Hay alguien! Un tigre se abalanzó sobre mí de la nada. Me tenía contra las cuerdas y estaba seguro de que iba a morir. Pero entonces una flecha salió disparada de la maleza y mató al tigre. Y era un alienígena. Todas las cosas eventualmente deben terminar, pero es en este momento, Branzo. Antes de darme cuenta, el alienígena se había ido. ¿Qué criaturita más extraña? Más adentro de la jungla encontré un lindo loro bailarín. ¡Hola, pequeñito! El loro me habló de la tribu Banga, al sur. Dijo que son los mejores luchadores que había visto. ¡Muchas gracias por tu ayuda! Salí en busca de la tribu Banga. Entre los días 34 al 37 descubrí dónde vivía la tribu Banga. ¡Hola! ¡Necesito su ayuda! ¡Siempre dispuesto a ayudar a un compadre! Aunque estaba dispuesto a ayudar y aparentemente era un luchador increíble, todavía se movía muy lento. Amigo, solo usamos nuestras habilidades de lucha para la autodefensa. Necesito que acasar juramente de que nunca iniciarás una pelea. Solo quiero proteger a los demás del daño. ¡Me conformo con eso, amigo! Y así comenzó mi entrenamiento. Mi primera prueba fue hacer parkour a través de una carrera de obstáculos. ¡Ojalá mis piernas de vaca fueran más fuertes! También jugamos un clásico de Minecraft, ¡Split! ¿Así que no hay que caerse? El juego fue divertido y mi oponente no caía fácilmente. ¡Tú vas a caer! ¡Literalmente! Finalmente hicimos algo de meditación. Inhala, exhala, inhala. Era la hora de mi última prueba. Mi maestro ahora era muy rápido y podía lanzar golpes sin que yo los viera venir. ¡Por favor, me supera tu poder! Bien, ¿sabes cómo alejarte de una pelea cuando tienes que hacerlo? Me dijo que la disciplina es más importante que pelear. Y aunque perdí la batalla, vieron que yo era un buen peleador. Solo necesito trabajar en mis movimientos. ¡Toma, apunta estos zapatos! ¡Te darán los poderes de un conejo! ¿Entonces saltaré alto y tendré inmunidad al daño por caídas? ¡Exacto, compadre! Me dijo que mi entrenamiento estaba completo y que no tenía nada más que enseñarme, así que le agradecí y regresé a casa. Regresé a casa entre los días 38 y 40 y sentí que el lugar necesitaba algo de decoración, así que quité el techo de la base y lo reemplacé para que pareciera más fresco. También hice jardines de flores alrededor de las ventanas y cambié las antorchas por faroles. Lo terminé con un piso cubierto de musgo para mantener el aspecto verde del pasto. ¡Este lugar se ve mucho mejor ahora! Pero cuando llegó la noche, vi un alienígena y una vaca flotando. ¡¿Cómo rayos estás haciendo eso?! Entonces noté que la controlaba el alien con un dispositivo de levitación. ¡Bájala ya! La vaca fue tirada al suelo y el alien salió corriendo. ¿Estás bien? Me di cuenta que la vaca estaba hecha de trigo, así que le dije que se quedara aquí. Reuní alguno de sus recursos y usé el solidificador para recolectar trigo infinito, hacer bloques de trigo y luego hacer una caza con el tema de trigo para la nueva vaca. ¡Ojalá que ningún lobo la derribe! Cuando terminé, el alienígena volvió, y esta vez con una vaca roja. Ayudé a la nueva vaca y me di cuenta de que el alienígena le había infundido manzanas. Ordeñé a la vaca manzana y tenía tantas manzanas que podía hacer un bloque con ellas, así que los usé para hacer una caza con el tema de manzana. Muy bien, ¿este alien va a dejar otra vaca esta noche? Me escondí en el bosque y esperé a que apareciera el alienígena. Y llegó con dos vacas después de un rato, una con zanahorias y la otra con papas. ¡Bájalas ya! Luego comencé una pelea con el alienígena. Recibí algunos golpes antes de que usara el dispositivo de levitación en mí. Luego me soltó y usó una perla de Ender para teletransportarse. ¡Wow! ¿Y dónde está? No importa. ¿Están bien? Volvamos a mi base, chicos. Llevé a las nuevas vacas a la base y también usé sus recursos para construir un hogar. Me dieron tantas verduras que podía hacer bloques de ellas. ¡Estas vacas son geniales! ¡Tengo mucha comida! Simplemente odio que se hayan convertido en esto por esos malvados experimentos alienígenas. Desde los días 41 al 43, partí para aprender más sobre esos misteriosos extraterrestres. Vigila el lugar mientras no estoy, bandido. ¡Cero que sí, amigo! Encontré un pueblo que parecía haber visto días mejores. Pregunté por ahí para averiguar qué pasó. Un aldeano me dijo que la vaca mutante había destruido el lugar. ¿Qué fue la vaca mutante? Era muy rápida y poderosa. No tuvimos oportunidad. Busqué más respuestas y encontré una bibliotecaria y ella me sentó para conversar. Me dijo que los extraterrestres han estado aquí durante generaciones y que su tecnología ha sido la inspiración para la magia. ¡Wow! Estaba aprendiendo mucho, pero nuestra conversación fue interrumpida por una fuerte explosión. Corrí afuera y encontré un enorme búfalo atacando el pueblo. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Termino lo que comenzó la vaca mutante! La lucha fue dura, pero ahora era mucho más fuerte yo. ¡Lo hice! ¡Sí! Después de la batalla, hablé con el bibliotecario nuevamente. Me dijo que podía aprender magia de la bruja en el pantano cercano. Eso suena tentador, pero dejé un mapache a cargo de una manada de vacas. Probablemente debería ir a comprobar qué está pasando. En los días 44 al 49 me sentí aliviado al ver que todos en la base estaban bien. ¡Ah! Esto es una agradable sorpresa. Siento que las cosas malas suelen pasar mientras estoy afuera. ¡Podemos defendernos, hermano! Mientras estaba en casa, decidí seguir trabajando en la estatua por un tiempo. Bandido y yo le dimos forma al cuerpo, pero luego fuimos interrumpidos por una llamada urgente de ayuda. ¡Es aquí donde vive la vaca servicial! ¡Necesito ayuda! Sí encontraste ayuda, pero prefiero que me llamen el bovino valiente. Bueno, de todos modos, ¿qué necesitas? ¡Mi familia no está en su guarida! De inmediato recordé cuando fui un zorro por 100 días y mi familia fue asesinada por una criatura contra la que no era suficientemente fuerte para luchar. Sabía que tenía que ayudarlo a encontrar su familia nuevamente. ¡Muéstrame el camino! ¡Vamos! El zorro y yo corrimos a la guarida donde encontramos una gota de ojo de Ender. ¿El atacante dejó esto como una tarjeta de presentación o algo así? ¡No lo sé! Oh, encontraste mi ojo de Ender. Gracias. Voy a necesitar eso. ¿Tú otra vez? ¿Tú y tus matones alienígenas secuestraron a esta familia de zorros? No preferiría pensar en ello como una fiesta de pijama. Obligatoria, pero seguro. ¿Entonces me vas a devolver el ojo de Ender o qué? De ninguna manera. No hasta que traigas a la familia de este zorro de vuelta a casa. Bien. ¿Oyeron eso, chicos? Transportenlos aquí de nuevo. Los zorros de repente se materializaron de la nada. ¿Ves? Están bien. No les hice daño. No somos malvados, Brunzo. No puedo decir que estoy de acuerdo. Ah, eso es muy malo. Baja, Jeremy. Es hora de acabar con esta vaca. El jefe alienígena se fue y uno de sus matones lo reemplazó. Era hora de poner a prueba mis habilidades de lucha contra estos alienígenas. No tienen derecho a interferir con la vida en este mundo. ¡Déjenos en paz! Era un oponente duro, pero me di cuenta de que no estaba acostumbrado al combate cuerpo a cuerpo. Tomé ventaja y pude matarlo. ¡Sí! ¡Toma eso, monstruo verde! Cuando dejé al zorro y su familia, no pude evitar preguntarme por qué el jefe alienígena necesitaba ese ojo de Ender. ¿Qué estaba planeando? Durante los días 50 al 53, volví a casa para contarle, bandido, todo lo que pasó. Parece que deberías ir a buscar a la bruja. Tienes razón, necesito aprender magia. Seguí mis pasos de regreso a la aldea de antes para encontrar un pantano cercano. ¡Mira una cabaña de brujas! ¡Oh, mira la vaca! ¡Te he estado esperando! ¿Puedes ver el futuro? No, la bibliotecaria me lo dijo. Accedió a enseñarme a encantar objetos y me dijo que tenía que seguir sus pasos para hacer una habitación encantada. ¡Tiempo de un montaje! Primero, tuve que juntar libros y la bibliotecaria fue lo suficientemente amable como para dejarme tomar los suyos. En segundo lugar, necesitaba hacer un pico de diamantes, así que fui a minar. ¡Sí, diamantes! Esto es suficiente para hacer un pico y una espada. Tercero, necesitaba extraer obsidiana, obtener suficiente para hacer la mesa encantada y, por último, necesitaba lápiz lazuli. ¡Tengo todo lo que me pediste! ¡Genial! Bueno, así se ve una habitación encantada. ¡Dame tu espada! Luego me mostró cómo usar la mesa de encantamiento y me dio mi espada encantada ahora. ¡Con aspecto de fuego, dos! ¡Muchas gracias! ¿Cómo puedo pagarte? ¡Saca esos alienígenas de mi planeta, ¿sí? Puedes contar conmigo. Quería probar mi nueva espada, así que encontré algunos zombies para luchar. ¡Coman diamantes, muertos vivientes! Maté a todos los zombies del bosque y mi nueva espada los cortó como mantequilla. Ahora era el momento de volver a casa. ¡Bandido, mira lo que tengo ahora! ¡Ah, eso está muy loco, amigo! Me puse a trabajar en mi propia habitación encantada, haciendo una pequeña cabaña para ella. Sin embargo, no quería usarlo todavía. Quería guardar la magia para mi conjunto de armadura de diamantes una vez que la tuviera. Entre los días 54 y 58, me desperté en la oscuridad de la noche con un terrible traqueteo. Salí a la calle para averiguar qué era. ¡Ah, esqueletos! ¡Son muchos! Cada esqueleto no era problema por sí solo, pero en número resultaron muy difíciles de superar. ¿De dónde salen todos estos tipos? ¿Los extraterrestres los enviaron? Tantos esqueletos me dieron una idea. Necesitaba fabricar mi propio arco y flecha. Y luego de eso, salí de la base porque tenía que conseguir más información sobre estos extraterrestres. Cuando llegué a un pueblo en el desierto, todos estaban actuando de manera extraña. Cada vez que me acercaba, los aldeanos salían corriendo. Nadie me hablaba. Supuse que era hora de que me fuera. Espera, pero es normal. Pensé que todas las vacas se habían vuelto locas. ¿De qué rayos estás hablando? El aldeano me dijo que todas las vacas se volvieron locas. Comenzaron a atacar a los aldeanos, incluso a los niños. Sabía que tenía que ponerles fin. No me tomó mucho tiempo encontrarlas después de irme de la ciudad. Hola, chicos. Escuché que estaban mordiendo a los aldeanos y esas cosas, pero no pueden estar haciendo eso. Antes de poder terminar, todos comenzaron a atacarme. Nunca había visto algo así. ¡Esperen, esperen! ¡No me ataquen! Tuve que matar a todas las vacas porque tenían la enfermedad de las vacas locas, creo. Fue algo horrible y luego me fui a casa sintiéndome muy triste por todo lo que había pasado. En los días 59 al 62, la bruja visitó mi base con una pista interesante para mí. Tengo la sensación de que los alienígenas están conectados con el End. Mmm, eso tiene sentido. Tal vez por eso el jefe alienígena quería ese ojo de Ender. La bruja me aconsejó conseguir polvo de fuego para poder crear ojos de Ender y encontrar una fortaleza. Le di las gracias y me fui a buscar un portal del Ender en ruinas. Genial, solo hay que reparar esto y encenderlo. Tan pronto como el portal estuvo listo, entré en el Ender en busca del polvo de llamas. Después de buscar por un tiempo, encontré una fortaleza y usé mi arco y flecha para luchar contra las llamas y mi escudo para mantenerme a salvo de sus ataques. Bueno, mayormente seguro. ¡Ah, no, no, no! ¡No quiero que me cocinen como carne de res! Pude reunir algunas varas de fuego, así que me di la vuelta para irme, pero vi una vaca atrapada en la fortaleza. ¡Oh, santo cielo, qué haces aquí! Este no es lugar para un gentil herbívoro como tú. Lo liberé de su prisión, pero él no quería seguirme a casa. Mi hermano también está atrapado en el abismo. Volveremos por él, lo prometo, pero no es seguro quedarse aquí por mucho tiempo. Tenemos que irnos ya. La vaca estaba triste por dejar atrás a su hermano, pero me siguió a casa de todos modos. Noté que la vaca tenía partes doradas. ¡Esta era una vaca de oro! ¡Esto va a ser muy útil! En los días 63 al 66 volví con la bruja y le di el polvo de fuego. ¡Esto funcionará perfectamente! Ahora necesito que consigas algunas perlas de Ender matando a un Enderman. Me di una poción de curación para ayudarme contra el Enderman, ya que tienen un golpe realmente poderoso. ¡Vamos a patear algún trasero Enderman! Encontré un montón de Endermans esa noche y fue muy abrumador luchar contra ellos, pero usé mi escudo y me escondí en el agua, y mi espada hizo mucho daño gracias al aspecto de fuego. Pude conseguir un montón de perlas de Ender para la bruja. Ok, esto debe ser suficiente. Mientras regresaba a casa, un extraterrestre me detuvo y me atacó dejándome inconsciente. Buenas noches. Me desperté cerca de la base, encima de un círculo de cultivos. ¿Cómo llegó esto aquí? Espera, ¿dónde están mis perlas de Ender? Regresé a casa y estaba la bruja esperando. Le conté lo que había sucedido y estaba furiosa. No puedo creer que fueras tan estúpido y que dejaras que esto te pasara. Si quieres algo bien ancho, tienes que hacerlo tú mismo. La bruja se fue furiosa y yo estaba molesto. Ella tenía razón. No debí dejar que esto sucediera. Tal vez pueda animarme, haciéndole una casa a la vaca dorada. Ordeñé a la vaca dorada y recogí mucho oro del solidificador. E hice un montón de bloques de oro para darle a la vaca dorada su propio hogar hecho de oro. Ah, eso era mucho oro, ¿cierto? Me siento millonario viviendo aquí. Me alegro que te guste, amigo. En los días 67 al 70 quería seguir trabajando en la estatua de la vaca, así que construí la forma de la cabeza. Ya todo lo que queda es agregar diferentes tonos de marrón y blanco y gris para las manchas. Así que partí hacia las tierras baldías para encontrar algo de terracota. En el camino me encontré con coyotes y decidieron que no era un amigo, que era comida. ¡Ah! ¡No me coman! ¡Seguro que hay otros animales que pueden comer por aquí! Los coyotes no estaban acostumbrados a una vaca que se defiende y pude derribarlos sin problema. ¡Uf! Esa fue una interrupción desagradable. Continué por las tierras baldías hasta que encontré lo que estaba buscando. Terracota marrón y gris. ¡Uf! Estoy cansado. Es hora de irse a casa y ponerse cómodos en la cama. Pero después del largo viaje de regreso a la base, me encontré con una desafortunada sorpresa. Ese es el jefe alienígena. ¡Ayúdame! ¡Bandido! ¡No! Antes de poder reaccionar, el jefe alienígena se llevó a bandido y se fue volando con él. No iba a dejar que se saliera con la suya, pero no pude perseguirlo porque era muy rápido. ¡Fue por ti, amigo! ¡Esos extraterrestres hicieron esto mucho más personal ahora! En los días 71 al 74, tenía que pulir mi armadura antes de enfrentarme a los alienígenas, así que fui a buscar diamantes. ¡Vamos! ¿Dónde están los diamantes cuando los necesito? ¡Rápido! ¡Esto está tardando demasiado! Mientras recorría las profundidades de la cueva, me encontré con una vaca de diamantes. ¡Guau! Esto es muy oportuno. ¿Te interesaría vivir con mi...? ¡Seguro lo que sea! ¡Cualquier cosa es mejor que esta cueva! ¡Maravilloso! ¡Sígueme! Así que salimos juntos de la cueva, y una vez que regresamos a la base, construí una casa con el tema de diamantes para nuestro nuevo residente. ¡Esto es mucho mejor! ¡Gracias, amigo! ¡No! ¡Gracias a ti! Todos estos diamantes van a ser de gran ayuda. Me dirigí adentro para fabricar una nueva armadura de diamantes y también la hechicé. Cuando terminé, encontré una nota en mi cofre que no reconocía. ¿De parte del jefe alienígena? Ah, es raro que se llame así. No pretendo dañar a tu amigo mapache. Solo quería incentivarte a que escucharas mi lado de las cosas. Ven a buscarlo a el campo donde está la marca de diferente color. Así lo reconocerás. ¡Oh, Dios mío! ¡Dice dónde está! ¡Tengo que irme ya! Cuando iba saliendo, la vaca dorada me detuvo. Espera, esto tiene que ser una trampa. Lo sé, pero no me importa. Tengo que salvar a bandido. Encontraremos nuestra salida de la trampa después de que esté seguro de que esté a salvo. Me volví para irme, pero había alguien que no reconocía interponiéndose en mi camino. ¿Quién eres tú? Soy una vaca de manzanas doradas. Está bien, ¿y cómo encontraste mi base? Yo nací aquí, la vaca dorada y la vaca manzanas son mis padres. Supongo que tiene sentido de una manera extraña. Ordeñé la nueva vaca, solidifiqué las manzanas doradas y finalmente salí a salvar a bandido. Mientras buscaba a bandido, encontré un puesto avanzado de saqueadores. ¡Oh, me pregunto qué botín tienen! Pero lo que encontré dentro era terrible. ¿Solo hierro y trigo? Bueno, la ballesta no está mal. No era ningún secreto que estaba en el puesto de avanzada, así que comencé a atacar a los pillagers antes de que pudieran atacarme. ¡Toma esto, cerdo incivilizado! Los maté a todos, pero cuando terminé, noté a un viejo amigo. Bronzo, lo que hiciste estuvo muy mal ahora. Me dijo que hice un juramento de nunca atacar primero, solo luchar por defensa propia y proteger a los demás. Tienes razón, siento lo que he hecho. Solo estoy molesto, pero no volverá a suceder. No te disculpes con palabras, discúlpate con la acción y demuestra que has aprendido tu lección. Conviértete en el guardián de la paz. No te defraudaré, maestro. Nos separamos y continué buscando a bandido. Finalmente, para los días 79 al 84, llegué al bioma de los hongos y encontré el lugar donde bandido estaba prisionero. ¡Wow! Este lugar sí parece un lugar donde viven alienígenas y hay muchos shulkers. Me aseguré de que ellos atacaran primero antes de atacarlos. Usé mi escudo para esquivar los ataques de shulkers. Y usé mi espada o mis flechas para atacarlos cuando abrieron sus cajas. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Me hicieron flotar! ¡Tengo que bajar! Oye, pero esto me ayuda a disparar mejor desde aquí. Usé mi espada y mis flechas y pude atacarlos cuando se abrían sus cajas. Esto va a llevar un tiempo, ¿no? Y estoy muy alto. Me llevó mucho tiempo, pero derroté a la mayoría de los shulkers. Y pude ver a bandido en la prisión que estaba en la torre. Floté hasta él y pude llegar hasta la prisión donde estaba. ¡Franzo! ¡Viniste por mí! Por supuesto que sí. No podía dejar que te tuvieran aquí. Liberé a bandido y dijo que debíamos irnos ya, antes de que los alienígenas descubrieran que estaba aquí. ¡Sígueme a casa, bandido! Regresamos a casa a la base durante los días 85 al 89. Y llegó el momento de terminar la estatua de la vaca. Hora de reemplazar la lana con diferentes colores y materiales. Bandido y yo hicimos todo el sombreado, asegurándonos de que las manchas coincidieran lo más posible con las mías. Y usamos los colores que más se parecían a una vaca. ¡Se ve increíble! ¡Es una versión gigante de mí! La estatua resultó ser tan buena que quería mostrársela a otras vacas. Así que fui a buscar un pueblo con vacas para poder invitarlas. Aquí hay un lindo pueblo. ¡Y mira! ¡Una vaca verde! Esta vaca estaba hecha de esmeralda. Y un aldeano la estaba ordeñando. Pero parecían enojados porque no podías sacar las esmeraldas del balde. Puedo ayudarte a sacar las esmeraldas. Pero si lo hago, liberas a la vaca. Estuvo de acuerdo, así que llevé los cubos de esmeralda a mi base y usé el solidificador. Llevémoslo al aldeano. Le devolví las esmeraldas al aldeano y liberó a la vaca como prometió. La traje de regreso a la base y recogí esmeraldas, haciendo un montón de bloques de esmeraldas y convirtiéndolos en su nuevo hogar con el tema de esmeralda para mi pequeño pueblo de vacas. ¿Me combino? Así es, amigo. En los días 90 al 93, recibí un visitante con un mensaje. ¿Qué les pasa a ustedes con las vacas? ¡Déjenlos en paz! ¡Aúnete a nosotros o muere, debilucho! En ese caso, elijo la muerte. ¡Tu muerte! Ataqué a la alienígena, pero me atrapó en su dispositivo de levitación. ¡Oh, no! ¡Creo que puedo vomitar! ¡Ríndete! No me rendí. Utilicé mi arco y flechas y mi espada para derribarlo. Eso hubiera dolido mucho si no fuera inmune al daño por caída. La bruja salió del bosque desde donde había estado observando la pelea. ¡Bronza! Tengo que decir que estoy impresionada. Manejaste la pelea muy bien y te ganaste mi apoyo de nuevo. ¿De verdad lo dices en serio? ¡Gracias, mamá! Quiero decir a... ¡Solo escucha! Descubrí que el Ender Dragon ya no protege en la puerta del Ender. La bruja explicó que los extraterrestres habían aprovechado la oportunidad para apoderarse del Ender, usando la vaca mutante para evitar que cualquier otro intruso pasara por el portal. Si eso es cierto, deben ser detenidos. Yo me ocuparé de la vaca mutante y de los alienígenas. ¡Sé que lo harás! ¡Esto te ayudará! La bruja me transformó en una vaca súper musculosa. ¡Mira! ¡Tengo 30 corazones ahora! ¡Y estoy todo blindado con un aspecto genial! ¡Muchas gracias! Entre los días 94 a 96 me di cuenta de que si quería intentar enfrentarme a la vaca mutante, tendría que mejorar mi equipo y conseguir más ojos de Ender. Pero para fabricarlos necesitaba obtener polvo de fuego nuevamente y chatarra de nederita. Encontré una fortaleza con un engendrador de llamas y me puse manos a la obra. ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh! ¡Fuego caliente! ¡Oh no! ¡Me quemo! Después de conseguir algunas varas de fuego, recordé la vaca dorada cuyo hermano estaba atrapado. Así que pregunté a algunos lugareños si sabían de la vaca. Sin embargo, no parecían dispuestos a conversar. ¡Ah! ¿No quieren hablarme? ¡Ah! ¡Está bien! ¡Adiós! Mientras viajaba por el bosque carmesí, me encontré con algunos hoglins que eran un poco más amistosos. ¿Han visto una vaca por aquí como así de grande y probablemente retenido en contra de su voluntad? Me dijeron que los piglins al otro lado del río de lava lo tenían como rehén. Y les agradecí y me fui. ¡Ahí están! ¡Los piglins! Justo al otro lado del río, como dijeron los hoglins. Quizás me anticipé con esa celebración porque los piglins comenzaron a atacarme. ¡Oh oh! Había muchos de ellos, pero recibían daño de mi espada con fuego. Y me comí algunas manzanas doradas que me ayudaron con la pelea. Con los piglins derrotados, liberé a la vaca nederita y la traje conmigo. ¡Ven conmigo! ¿Tu hermano está en mi base y ahora tienes un sobrino? Es una larga historia. Te lo explicaré en el camino. Cuando llegué a casa, ordeñé la vaca de nederita para obtener algo de la chatarra. Luego combiné esa chatarra con lingotes de oro y lingotes de nederita hechos a mano. Con esto, puedo fabricar algunas armas locas. ¡Uh! Y hacerte una casa a ti, por supuesto. Me puse a trabajar construyendo la casa y al amanecer, estaba completa. Luego centré mi atención en mejorar mi armadura y armas, creando una mesa de herrería para poder convertir mis artículos de diamantes en artículos de nederita. ¡Un set completo de nederita! Durante los días 97 y 98, me despedí de todos en la base. De todas las diferentes vacas y lo más importante, de bandido. Tú estarás a cargo. Si no, vuelvo. Tranquilo, tú vas a volver. Yo lo sé. Tenía una última cosa que decirle a todos. Esto es muy importante, amigos. Asegúrense de suscribirse con notificaciones, denle me gusta al video y comenten qué otro mob quieren que yo haga durante el próximo video de 100 días. Llegó el momento de encontrar el portal de Lend, así que tuve que matar a más Enderman. ¡Come esta espada de nederita! ¡Ahora soy muy OP! Después de matar a muchos de ellos, hice los ojos de Ender. Empecemos a buscar esa fortaleza. Lancé los ojos al aire y los seguí. El día 99 encontré la fortaleza, pero me encontré con un problema incluso antes de entrar. Ay, no. Soy demasiado grande para caber. Tal vez esta transformación no fue tan buena idea. Comencé a perder la esperanza, cuando de repente, me transformé de nuevo en mi forma normal de vaca. Eh, quizás mi forma está relacionada con mi estado de ánimo o algo. Bueno, lo que sea. Al menos puedo entrar ahora. Registré la fortaleza para buscar el portal y me topé con una biblioteca llena de zombies. Ay, tengo batallas más importantes que pelear. Déjenme en paz. Y mi cerebro también. Maté hasta el último zombie y continué mi camino. Después de mucho buscar y perderme también. Bien, finalmente encontré el portal del Ender. ¡Eureka! Solo tengo que activarlo con mis ojos de Ender. Entré el portal. Y ahora, era la batalla final. El día 100, me di cuenta de que la bruja tenía razón. El dragón Ender se había ido y la vaca mutante estaba en su lugar. Tengo que volver a ser musculoso. Me acerqué a la vaca mutante. Listo para nuestra batalla. Veo que usaste magia para hacerte más fuerte. ¡Qué patético! Solo la ciencia alienígena puede traer el poder real. Él usó sus ataques de fuego contra mí. Pero ahora, yo también podía atacar con fuego. Y su poder de retroceso no me dañó en absoluto. Ya que era inmune al daño por caída. Te has vuelto más fuerte. Tal vez necesites más desafíos. Corrió a la puerta final. Así que lo seguía él adentro. Del otro lado, había toda una civilización alienígena. Realmente, han tomado este lugar. Luché contra algunos de los alienígenas que tenían pistolas láser. Pero no eran rivales para mí y mi armadura de nederita. ¡Muere, baboso! ¡Y mantente fuera de mi mundo! La vaca mutante y el jefe alienígena eran los únicos que quedaban para luchar contra mí. Termina esto por mí, ¿sí? Será un placer. La vaca mutante parecía que todavía podía pelear. Pero estaba débil. Y yo fui capaz de obtener la ventaja. Acabando con él con un golpe final. ¡No! Me ha sorprendido. Pero no podrás derrotarme. Eres solo un alienígena insignificante. Y vas a caer. El jefe alienígena se puso una armadura de nederita. Inténtalo. Comenzamos a pelear. Y aunque estaba cansado de las batallas anteriores, no dejé que eso me detuviera. ¿Cómo es que sigues vivo? Se llama perseverancia. Ahora, toma esto. Y con eso, los alienígenas fueron derrotados. ¡Sí! ¡Yo gané! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Sí!